¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y parece que se conocen bastante bien, ¿no? O se habían combatido ya alguna vez. Porque se están tirando con todo. Están pasando manos, se están golpeando, están trabajando, pues no sé, perfectamente, ¿no? Y recordemos que ningún adversario de Pedro Verdú ha aguantado nunca el límite. Es un dato importantísimo. Muy bien, muy bien. Ahí lo ha hecho muy bien Héctor. Se ha ido justito para volver con la derecha. Es el boseo suyo. O sea, que mejor le sale a él. Se va bien ahí. Bien tapado abajo, no se dejan cerrar por Pedro Verdú. Muy bien, muy bien, muy bien. 1-2 ha llegado bien la mano de Estor Moreira, que yo creo que ha sentido. Ha sentido, ha sentido. Y otra vez. Otra vez por encima. Y otra vez. Sí, sí, sí. Ahí sí. Hemos visto que se le han ido un poquito las piernas al venezolano. Bueno, 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 bueno. Qué inicio de asalto por parte de Moreira. Bien tapado. Esa derecha peligrosa de Pedro Verdú. Se va en distancia y con Trea. Se ha salido muy bien de la cuerda, perfectamente. Sí, señor. Por encima, manos abajo. Se agarra. Se agarra a Pedro Verdú porque está sufriendo. Ha habido ahí un golpe. No sé si ha sido un codo, una cabeza. A la salida. Se resiente, sí. Se resiente, Héctor. Bueno, un combate de los de época, ¿eh? Se ha salto de luego. Todo, todo. Bien pasada la mano por parte de Héctor. Está recuperando aire el venezolano, ¿eh? Qué bien ha metido esa manita abajo. Bueno, que izquierda se ha llevado Héctor. El resto de izquierda, según entraba Héctor Moreira, que responde con el crochet por arriba, el crochet de izquierda. Y el venezolano que va hacia atrás, pero no por ello deja de tener peligro. Está contrariando bien. Señor Carrajo, que le vuelve a avisar. Cuidado con la cabeza. Se mueve el venezolano perfectamente. No quiere quedarse ahí. Han pasado unos momentos difíciles en el primer minuto. Otra vez le contra la derecha. Y abajo los dos, ¿eh? Los dos. Los dos están colando esas manos de abajo. Bueno, bien girado por parte de Héctor. A ver si hay respuesta. Bueno, la derecha tremenda que ha llegado. Sí, 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 sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Uno, dos. Eso es. Y cintura de Pedro Verdú. Ahí está llevando bien el trabajo hacia adelante, Héctor. Ahí es superior al venezolano. Le saca Mario el partido. Bien ese gancho por dentro. Pero está un poco desarbolado ahora mismo el venezolano, ¿eh? Obviamente, vamos a... No le vemos ahora bien posicionado. Vaya derecha el sacolado. Bueno, qué intercambio. ¡Wow! Increíble. Ay, se está desarbolado. Está pasando un mal momento el venezolano. Pero saca golpes ahí como puede, ¿eh? Ese giro. Bueno, bueno. Bueno, abajo. De Moreira. Va, el gran asalto de Moreira. Vaya asalto, vaya asalto. Este tercer asalto. Sí, señor. El primer minuto intensísimo y estos últimos 30 segundos igualmente. La verdad es que vaya combate que estamos viendo. Sí, ahí le vemos al venezolano. Ha salido... Se ve un poquito cansado. Vamos a ver en la otra esquina cómo vemos a Héctor. Parece que el golpe en la nariz no es grave. No, no es grave. Este asalto favorable a Héctor, ¿eh? Ha estado... Ha pasado malos instantes Pedro Verdú. Ha estado muy superior. Los dos... Pero muy batallador Pedro Verdú, sin embargo, ¿eh? Se ha perdido el asalto, pero con toda la raja del mundo. No, no ha pasado un mal momento. El cual, pues, no estaba bien posicionado. Se ha girado un poquito. No dando la espalda, pero... Pero sí, sin desentenderse totalmente del combate, pero quizás un poco sentido. Y luego lo hemos visto reaccionar también. Y la finalización del asalto, pues, yo creo que ha correspondido a Héctor. Sí. Al principio y la finalización ha sido un asalto trabajado, eso sí. Pues vamos a por el cuarto. Debemos recordar que son 12, ¿no? Son 12. Es el primer tercio. ¿Tú crees que con este ritmo...? Con este ritmo difícil, porque esta manera es un hombre que... Que no es un noqueador, pero sí un hombre que precisa mucho las manos. Muy bien, muy bien. Es un 1-2. Muchos de sus adversarios han caído. Y Pedro Verdú, lo hemos dicho ya varias veces, nadie le ha aguantado en pie. Muy bien ese giro con ese crochet. Qué bien. Ahí es 1-2. Encima. Y el tapado. Lo intenta Pedro Verdú. Buena la defensa de Moreira. Ahora sí ha entrado la mano. Ahí, en esa... Cuando le coge la cuerda, saca el mayor provecho el venezolano, ¿eh? Bien, muy bien. Ahí la ha cogido un poquito, según se iba. Vaya 1-2 que ha cogido el venezolano. Se lo están indicando en la esquina. Le ha pasado bien esa cintura. Bien tapado. Buena mano. Se ha leído un poquito. Un poquito, sí. Totalmente deportivo. Buena izquierda. En distancia. Está buscando abajo la derecha por encima. Esa mano detrás del codo, justamente. Son de las que duelen, ¿eh? Lo hace fallar, ¿eh? Bueno. Medios altos. No sé qué ha hecho ahí. Pero el caso es que la ha llegado. La izquierda ha llegado. Sí, sí, sí. Y vaya derecha que la ha metido el venezolano. ¡Uy, qué izquierda! La izquierda de Héctor. Bueno. Está pasando otra vez. ¡Ay, qué 1-2 se ha comido, eh! Muy bonito. Está pasando otra vez. El momento, un momento apurado, ¿eh? Un momento de apuro para el venezolano. Y está ahí, ¿eh? Sigue. Está ahí también. Buena izquierda de Héctor Moreira. Un arresto en su distancia. Bien tapado, bien tapado. Bueno, bueno. Ahí esa esquiva y la izquierda de Héctor Moreira. Bien tapado, Héctor Moreira. Eso, él hace fallar. Hay que salir de ahí. Aguantándolo y girando para no caer en la cuerda, que es el terreno propicio del venezolano. La toca abajo un poquito. Izquierda buena de Moreira arriba. Está llegando bien con esa izquierda, Moreira. Ese 1-2 le está haciendo daño al venezolano. Bueno. Ahora el Moreira quiere llevar la cuerda a Verdú. Le toca abajo. ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita esa manita! Y esa izquierda. Derecha. A continuación. Buen asalto, buen asalto, ¿eh? Buen asalto. Lo está llevando muy bien Héctor Moreira y Pedro Verdú, que siempre está ahí, ¿eh? Es peligrosísimo. Cuando va Moreira hacia él, sí que consigue un mayor provecho en su trabajo. ¡Ay, bien, bien esa manita! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy, bueno, bueno! Vaya final de asalto de nuevo. ¡Qué asalto más bonito! ¡Qué combate estamos viendo esta noche, señores! Quizás mejor que el anterior aún, ¿eh? O sea, Rubén del Árbol, Jonathan, Jairo, compañeros de Moreira, disfrutando como todos nosotros, ¿eh? Cuarto asalto muy bueno. Vaya cuatro asaltos que llevamos. Muy bueno. Vaya campeonato, vaya calidad. Muy bueno, muy bueno el cuarto asalto. Y lo que observo, Quique, que te quería comentar y a todos ustedes, como no, es ya la experiencia de Héctor, que está finalizando todos los asaltos por delante en las acciones del contrario. ¿Te has fijado, Quique? Sí, es importante terminar pegando. Exactamente. Es un poco lo que se queda en la retina en un combate que, aunque por ahora va del lado de Héctor, entiendo, está igualadito, pero va por del lado de Héctor. Sí, dos asaltos muy igualados y tres y cuarto... Lo que se queda en la retina es un poquito al final de cada asalto. Sí, en el minuto se olvida un poco, ¿no? Eso es. Realizar unas acciones antes de tocar la campana y eso, los jueces yo creo... Un gran profesional, un gran juez, lógicamente no lo ve tanto, pero hay pocos. Exactamente. Hay pocos. Bueno, pues estamos asistiendo un combate excepcional. Vaya pelea, es el campeonato más bonito. Público de León, pasándoselo a la grande. Como todos nosotros. Inicia Pedro Verduras, acciones. Quinto asalto. Quinto. Bien. Izquierda por izquierda, derecha por derecha. El movimiento de piernas es mejor el de Héctor Moreira. Es el que está intentando manejar la distancia. Está dejando afuera distancia a Pedro Verdú. En estos inicios, no yéndose nunca a la cuerda. El terreno bueno de Verdú. Bien tapado, bien tapado, sí, sí. Buena izquierda. Perfecta. Esa izquierda rápida. Bien, muy bien. Se escapa al lateral. Eso es lo que debe hacer Héctor. Está ahí, efectivamente, sin llegar a echarse encima. A distancia de Verdú. Bien tapado Héctor Moreira. Bien. Bueno, ahí la ha cogido abajo, ¿eh? Vaya mano también se ha llevado ahí Héctor. De nuevo a la derecha. De Verdú al rostro de Moreira, que ahora le ha pasado bien. Bien, 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 se va. Sin quedarse en la cuerda. Parece ya que tiene un poquito de vaselina, ¿no? Exceso de vaselina, digamos. Tiene todo el bote. Todo el bote, claro, no puede ver. No puede ver. Muy aceptado y muy rápido el señor Carrasco. Tira con ganas. Bueno, sí, sí, sí. Se ha llevado a una derecha ahí yéndose. Bueno, una serie. ¿Qué pasa? A Verdú perfectamente. Ahí, blocando Héctor ahora. Vaya gancho que le ha tirado, ¿eh? Bien tapado, pero le ha tirado un gancho de... Muy bien, muy bien. Son manos de ganador, ¿eh? Esas manos que tira Héctor por dentro, que parece como si no hicieran daño, son muy claras, ¿eh? Las coloca muy bien, muy precisas. Son muy precisas, esa es la palabra. Son... Porque no son de un gran pegador, pero sí que las coloca justo en el sitio, ¿eh? Izquierda y derecha en contra. Ahí tapado. Y se mueve. Moreira, ¿no? En el centro de Reynch. Bueno, bueno. Bueno, sería ese bien la derecha de Moreira por encima de la guardia. Y Verdú bien tapado, se va. La izquierda. No sé si me da a mí la impresión. Está tirando en este salto con más dureza que en ninguno. Bueno, tiene que recuperarlo anteriormente. Vaya intercambio. Parte de los dos. Se le ha ido un poco la mano abajo. Vaya intercambio. Por parte de ambos. Sí, se queja Héctor justo de esa mano. Muy deportivo. Marcan 10 segundos. Bien pasado. Hay que aprovechar eso. Hay que aprovechar eso. Salir pegando, Héctor. Acaba Verdú pegando. Vamos a repetir. Yo creo que los golpes serán mucho más poderosos en este salto. Este salto. Más intención, no más duros. Este salto Héctor se lo ha tomado un poquito más de inventario. Y a mi entender, se lo ha llevado el venezolano. Sí. O sea, igual que los dos anteriores, Héctor, ha sacado más trabajo, pues en este salto hemos visto a un venezolano que ha presionado sobre las cuerdas, que ha trabajado bien al cuerpo. Que ha perseguido a Héctor Moreira y, bueno, pues se ha llevado el venezolano. Bueno, es un combate muy largo, ¿no? Tiene que haber estas alternativas, ¿verdad? Bueno, hasta ahora yo creo que es un gran combate. A mi entender, pues Héctor va ganando por un ligero margen. Sí, son cinco saltos. Un ligero margen. Pero bueno, nos quedan... Todo un combate. Como siete saltos, ¿no? Todavía. Vamos a por el sexto. Vamos a por el sexto. Es un mundo. Inicia el nuevo Pedro Verdú en el centro del ring. Mira, bien tapado ahora. En sus distancias se ha atragado esa derecha de Verdú. Pocando la cuerda y saliendo hacia el lateral. Sí, vemos a Héctor un poquito que está manejando más la distancia. Está intentando trabajar un poquito sus golpes largos. Ha llegado bien. Más rápido, tiene mejores piernas. Y debe hacerlo así, además. Muy bien, esa izquierda. Bien la derecha abajo. Buena serie, que ha pasado bien. Sí, ha trabajado muy bien, muy bien la cintura de Verdú. Bueno, otra vez con la izquierda. Que no llega. Le ha intentado trabajar la derecha sobre la izquierda, pero el venezolano ha respondido rápidamente abajo. Está tirando con más ganas, ¿eh? Ese gancho de derecha es peligroso. Escapa Moreira, toca la cuerda y sale hacia el lateral. Ahí donde no tiene. Muy bien.